Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado Y que los has amado a ellos como me amaste a mí Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté Para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que hermosa esta lectura, San Juan Como vuelve a insistir en la unidad, que todos sean uno, como nosotros Esta es la imitación de Cristo, ¿verdad? Upea la secuela cristica y que tanto los padres de la iglesia desde el inicio Desde el inicio del caminar del cristianismo Han expandido, han dado a conocer la secuela de Cristo El seguimiento de Cristo nos tiene que llevar a restaurar el mundo Recordemos que los primeros cristianos que vienen del judaísmo, evidentemente ¿Qué es lo que ellos estaban anhelando y estaban esperando? En esta historia de salvación, lo que ellos están buscando es Que aquello que nosotros rompimos, es decir, el hombre La humanidad rompió, Caín y Abel La fraternidad, Ayayése, Pará, Peán o Inala, Problema Lleva, el hombre que se cree Dios y dice toma del fruto y come Y hace que se dé cuenta que está desnudo Es decir, con sus limitaciones Y después enseguida en ese capítulo 3 ya viene Caín y Abel Es la guerra fratricida entre nosotros Es la desunión Todas estas imágenes tan hermosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios Nos invitan y nos van guiando, queridos amigos Para que nosotros entendamos que nuestro camino Con el cumplimiento de la presencia de Cristo De Dios mismo que se ha encarnado en la persona de Jesucristo Se ha cumplido esta promesa de Dios Ahora nosotros tenemos que poner en práctica esta unidad Debemos también a la buena noticia Pero la buena noticia en que consiste Está muy bien anunciar que Jesucristo ha resucitado Pero cuál es la consecuencia y el valor de la resurrección Consecuencia y valor de la resurrección es la unidad Que nosotros vivamos en fraternidad Yo algunas veces no quiero decir Que yo soy el que me tengo que dar cuenta De ese hermano que necesita ¿Saben por qué? Porque eso da la impresión De que soy yo, ¿verdad? El que estoy bien Eso da esa impresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que entender, queridos amigos? Y aquí la unidad quiere decir Que nosotros abramos los ojos Y entendamos cuál es el plan de salvación de Dios ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos en comunidad? ¿Cuáles son estas cualidades y riquezas Que el Señor ha dejado en el corazón En la mente de cada uno de nosotros? Que todos sean uno Desde aquí entonces, queridos amigos Es decir, nosotros tenemos que movernos sobre principios Y no simplemente porque miramos y vemos Ah, pobrecito Entonces nos volvemos asistencialistas Ah, pobrecito, necesitan Entonces ya me están debes pegar ¿Debo tener que pegar? Ah, porque sé la poderoso Sé la arreglo para No Sino que aquí tenemos que mirar más en el sentido De lo que Dios quiere de la humanidad De lo que Dios quiere de cada uno de nosotros En la comunidad Donde cada uno tiene una respuesta A los problemas que existen en nuestra comunidad Podemos mirar Y por eso es que la familia siempre Es el lugar ideal para las comparaciones El papá y la mamá No es porque yo soy poderoso O porque tengo la plata Entonces mi hijo Yo te voy a cuidar Yo te voy a dar de comer Yo te voy a dar el tití, etcétera Para que comiences a crecer No Eso en ningún momento una mamá pensó ¿Verdad? De la hamburgia jumbiana y la niña A pesar de que esa es la realidad ¿Verdad? Cuando nosotros nacemos Y venimos al mundo Pero eso dice Nos pasa por la cabeza ¿Qué es lo que nos mueve, queridos hermanos? Es porque nosotros amamos Y queremos verdaderamente Que esa proble Que esos hijos A quienes amamos Pero inmensamente De nuestras entrañas Queremos que crezcan Que nazcan bien Que se vayan desarrollando Le ofrecemos lo mejor Queridos hermanos Esa es O tendría que ser La realidad De lo que el Señor Hoy nos está pidiendo A través de esta oración profunda Se nota que el Señor Haceo y alleva Y le sale desde adentro Que todos sean uno Como tu Padre Estás en mí Y yo en ti Es el amor Es la unidad Plenamente Que también ellos sean Uno en nosotros Y después viene la consecuencia Porque Para que el mundo Crea que tú me enviaste Necesitamos Demostrar el ejemplo Si no Entonces yo no creo Mientras yo no vea Yo no vea No meta el dedo De la mano Y en esta comunidad Que nos muestra Al Cristo resucitado Y en esta comunidad Mientras vivan ustedes De esta manera En que cada uno Veña una erógena Uno contra el otro Mábala y plata Vea Mábala Vea Mábala O consigue Mábala Y poder Vea Lleva Quien es el que puede dominar La sociedad Mábala O monger Llevea A los demás ¿Entienden? Entonces quiere decir Que esta sociedad Está aplazada Se y a cero Ya verdina Así es que Si yo creo que Vayaña Yacueña Mañaña Hendú Pero desde la palabra de Dios Leerla Interpretarla Saberla Entenderla Tiene que ser el amor profundo Solamente cuando amamos la comunidad Y cuando amamos Lo que estamos haciendo Y lo que significa la unidad La unidad de nuestra comunidad La unidad del hombre De la humanidad como tal Entonces sí Vamos a entender Lo que el Señor Hoy nos está diciendo Que así sea Que así sea